Cariño Santo Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Cariño Santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí por dentro Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño Santo Cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver like, si y a tu que te vuelvo a ver Esas son son los que עם tus bitch Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Y hasta en mi copa te vuelvo a ver